Tienes que ver la madre a todo el mundo Tienes que ver la madre a todo el mundo si es que me gusta A mí me gusta comer con este hombre Es que yo los parto y se muerden y me gusta Ahora mismo perdimos Ahora mismo nos mataron unos bodys que eran unas mierdas Papi yo los tenía meras de hijos Por culpa de Gold Level Papi Gold Level me aprende brother Yo a lo mejor somos nosotros los que te partimos Eres... No, no, tenían unos nombres raros ahí Había uno que se llamaba 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 ¿Cómo era que se llamaba ese cabrón? Este... No, se llamaba... Diablo ¿Cómo se llamaba ese cabrón? Es un nombre raro Es un nombre raro Ache eran bien mierdas Había uno llorando Y todo ahí Ay que no levantate Había uno que se llamaba Gocho Gocho Había uno de tus manos Había uno que se llamaba ¡No! Había uno que se llamaba Pero es que yo llevo una cabrona, porque cuando les sirvo... Papi, las almitas que yo tengo, estoy orgulloso, diablo, mano, déjenme dispararle a la gente, déjenme dispararle a la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y se queda al lado de nosotros Chico, gol-level, gol-level Gol-level eso es lo menos que hace Eso es lo menos que él hace Eso es lo menos que él hace Porque él se cree que le mete y se va solo siempre Ah, él se cree que le mete Él se cree que le mete Si, y es un caga partida Todo el mundo pa' el tron-jol El tron-jol El tron-jol El tron-jol El tron-jol El tron-jol Me salió, ahora me salió 10 o 9 19 Diablo Si Es que hay gente, cayeron al techo No hay metralleta aquí, te carajo, no hay pernaísta aquí Ahora, para qué carajo, te está en copena Si, uno va a hacer con ella, coger y fundearse la copena Ay, bendito, que fácil Ahí otro, ahí otro, ahí otro, está reviviendo, mirate, mami, mirate, mirate Con verde, con verde, con verde Achos, están bien rotos, Z, son tres, pero están bien rotos Son bien mierda, son bien mierda Ay, viene cayendo otro, viene cayendo otro, dos más, dos más vienen cayendo Que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que estamos esperando Acuérdate, pa' ahí, oí, pa' arriba Cayendo, 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 cayendo Bien, bien, ha hecho lo que me ha velado, fuera, fuera Fuera, fuerte, 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 fuerte Te estoy esperando, te estoy esperando, todavía no tiene nada Yo voy a ir contigo, yo creo que tú, yo voy a hacer lo mismo que hice con Gold Level Lo acompañé, matamos, limpiamos la zona, ahora tienen que estar dormidos Dormidos, porque hay que estar pendientes Vente, 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 tengo una idea, tengo una idea Vamos a cazar a ese tipo, tengo una idea, vente, vente, vente No lo voy cayendo, pero otra vez Mazo, aquí está, le metí de nuevo Hay más gente aquí, hay más gente aquí, hay más gente aquí Sí, está bien Está roto, está roto, está roto ¿Lo tomé? ¿Lo tomé? Después, después, lo tomé Digo, qué fácil, cabrón, qué fácil, cabrón, tú eres, cabrón, qué fácil, cabrón Yo te ayude, cabrón Yo creo que no es de ti, también tirando, no estoy jugando A ver, pero para esto somos equipo, que ahí es, ahí es que tiene que estar Bueno, papi, hay que romcarle igual, aunque lo hayas matado tú, oye, hay que romcarle igual Cazaco, el rap, pero yo no le he, que te notaba, porque él te tiró Está cayendo, cayó, cayó, cayó Es que hay dentro de gente, aquí dentro de gente Vamos, vamos, vamos Ahora ese soy yo, soy yo No, no, aquí hay uno, papi No, 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 no corras, no corras No corras, acá hay otro más Estoy con Zeta, estoy con Zeta Estoy contigo, estoy contigo Zeta Un saludo, un saludo Aquí hay otro, aquí hay otro Están aquí los dos Seguimos Seguimos Ah, estás en la caja ¿Dónde estás? Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Está aquí, está aquí No, no, está aquí, está aquí Está aquí, está por aquí ¿Cómo se entra? Ah, te encontré Gátalo, gátalo Te encontré Ya salieron los panas Están arriba, están arriba Creo que están arriba En los cañones, ahorita En los cañones, ten cuidado Son los mismos, son los mismos, son los mismos, son los mismos, son los mismos Con verde, con verde Con verde, con verde ¡Bomba cló! ¡Bomba cló! ¡Bomba cló! Aquí hay gente conmigo Yo, bomba cló Hey, ¿dónde estás, bro? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Pueblo, ahí, mira, mira Aquí, 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 aquí En la grúa 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 Aquí, ahí, ahí, dos Yo quería que ir a sube, gente Están ahí dos Están ahí dos En cerrado un híen Cuarto Algué, algué, algué ¡Gol! ¡Dale pa' arriba Sube, sube, sube Voy para el loro Ven aquí el loro Rastrille, rastrille No me dejen morir Yo voy para allá, yo voy para allá Yo no tengo Loki tampoco Te ayudo, te ayudo, te ayudo Bomboclaw Bomboclaw Esos fueron los bomboclaw Coge, coge, coge Que estoy escampeando el loro, lo estoy esperando Vienen por ahí Están además al frente de los enemigos Miren la recompensa Ahí, espérate, dejé los Dejé los skins, espérate Dame las balas Me lo llevo, no te falta Está ahí yo tengo Está cayendo Está cayendo, cayendo, cayendo Ahí, ahí, partiendo contigo, partiendo contigo Está muerto Está muerto Detrás de ustedes Detrás de ustedes Detrás de ustedes Detrás de ustedes Mujeres Mujeres Están arriba, están arriba, están arriba Están en la caja A ver, esto es un hijo Partiendo Sube, que está muerto Sube, que está muerto Sube, que está muerto No, papi Son mis pistolas No, papi Papi, botín de guerra Es botín de guerra Usted está muerto Botín de guerra Mataron con nosotros Mataron, mataron al pana Mataron al pana 8 vengalos Es uno solo, el verde Se tiró, se tiró por ahí abajo Se tiró por ahí abajo No, no, no Mátalo Mátalo, mátalo Hay otro más Hay otro más Puedes Te tiró Salí 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 Pérate, papi Que estoy aquí a buscar Hombre Ey, bro Chico Sacaron las tumbas Para que se pares Para que los pares también vamos a ir aquí porque ellos van a venir para acá y los voy a arreglar el agua ya bomba clau bomba clau bro you are trash bro you are trash nigga es que no los hemos eliminado donde esta la puta gaja ya aquí tranquilo estamos en zona cogele y las balas cuando ven que ellos van a venir para acá bomba clau cogele en frente con nosotros cogele en el drama cogele en el drama cogele en el drama chicos ya papi no grites que no escucho brother ya 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 vamos para la caja para tirar una artillería me dejan llegar a la cajita de control de control de control en control no no están en control esos cabrones donde carajos me estan tirando vente vente donde estabamos hay que subir tenemos que subir aquí yo voy a subir hay uno por aquí hay uno por aquí hay uno por aquí hay uno por aquí vengan sentos juntos chicos hay uno por acá adelante que me estaba tirando o esta en el techo en el techo no no vienen para acá ellos vienen para acá a buscarme me dieron me dieron este pirata 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 tengo gente de atrás buchándome bien buen trabajo tira uva uva estoy bloqueando reconocimiento vamonos de aquí vamos a matar a ese que esta al lado del 4 al lado del 4 hay uno en la arriba vente cubrir sube 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 pegate a la pared 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 que me marcaron dah la dump endeveinte entra para dentro ahi Cúrate, cúrate Yo no tengo plata Escucho gente aquí Están subiendo, están subiendo, están subiendo Están subiendo, están subiendo para la torre Dígalo, me dieron un mechazo Quiero un nuevo, quiero un nuevo Espera, dígalo por el nivel, papi Están en la torre, oíste Ahí están, están Y adentro Ay, mierda Esta gente no sale, esta gente no sale Tengo para revivir esta gente, tengo para revivirlo, aquí está lo de este Déjame revivirlo, déjame revivirlo De que la zona llegue Vámonos, vámonos, vámonos Tienes que comprar ese revivir ahí Tira el esto, güey, tira el esto ¿Dónde están? Te cagaron encima Se van unos cuantos ahí Se van unos cuantos ahí Se van unos cuantos ahí Una caja el Audi, una caja el Audi Una caja el Audi El piso de abajo, venganse, venganse por favor Ah, tienen gente a la izquierda ustedes Tienen uno a la izquierda Hay que matar a ese de la izquierda primero Hay que matar a ese de la izquierda primero Está tirado ahora Cúrate, cúrate Cúrate Vente conmigo, vente conmigo Un metazo Ellos están en el bunker Ellos están en el bunker En el piso primero Están en prisión Nadie tiene una caja de suministro Nadie tiene una caja de suministro Para ir para el bunker, tenemos que ir la hora Tenemos que llegar la hora antes de que nos tiren Yo lo escucho, yo lo escucho, yo lo escucho Métete para el bunker Estás aquí dentro Estás aquí dentro Tiene unos Tiene unos Están aquí tirando una Claro que queda uno, a ver Se cayó la cabeza Una Arriba, muñeto No se juego Ah, no fui yo, no lo vale No se jodan No se jodan No se jodan No se jodan Me robaste el último Yo creo que yo lo maté Me mató gol-level No se por qué salió Gol-level me robaste la muerte Ese tipo estaba mentillado ¿Qué se siente jugar con pirata? Hablando claro que se siente jugar con pirata En verdad Preguntando a ustedes No se jodan 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 ahhh esto es怎er pirata papi tu menos lo sabes pp 13 kills 13 kills se mia es loco la mayoría de las kills que yo hice las dice solo No hay nadie en el lobby. 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 No hay nadie en el lobby.